Hola, hola, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos aquí en Split Vlogs ¿Y de qué se trata este juego? Pues... La verdad es que este juego es demasiado parecido a Firewalls, la verdad es que es demasiado parecido Y pues bueno, algunas funciones de este es que con la lupita puedes ver a las personas Así estén en partida o no En el librito puedes ver de qué se trata el juego Música, pues no sé, la verdad es que no sé si funciona ese botoncito Y comprar es para comprar lo que sería Game Pass Y pues bueno chicos, más o menos les voy a explicar de qué se trata este juego Hay tres rondas, yo estoy en la última ronda Y pues más o menos lo que tienes que hacer es tener los más puntos en la ronda En este caso yo tengo cero porque no he ganado ninguna ronda Música, y pues bueno chicos Tienes que ser la persona con más puntos La persona con más puntos ganaría lo que sería la partida final Así que por eso tienes que ganar estos chicos Espero que yo necesito concentrarme muy bien porque... A ver, con la tercera ronda aunque la gane sé que no voy a ganar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La verdad es que es demasiado difícil Oh, gané... no sé si esa persona debe ser la primera El caso es que gane 93 puntos No, voy a quedar de segundo lugar, no puede ser Oh, esta persona va a ganar Bueno chicos, el caso es que en esas tres rondas tienes que ser la persona con más puntos En este caso esta persona es la persona con más puntos Así que esta persona va a ganar Ya que acaben las tres rondas va a comenzar una nueva partida Y los puntos van a quedar en cero Y de ahí otra vez las tres rondas tiene que ser la persona con más puntos De ahí ya que haya acabado la ronda pues va a terminar todos los puntos en cero Por eso es que algunas personas tienen cero Y yo después cuando se acabe esta tercera ronda Va a comenzar una nueva partida Y yo voy a quedar en cero Todos vamos a quedar en cero Pero wins son las ganadas Y las ganadas no se van a desaparecer Porque las ganadas son por ejemplo La persona con más puntos que haya quedado Va a tener una ganada Y esa ganada no se va a desaparecer En este caso Cameron Ay Dios mío, déjenme ver Cameron Z85 Es la persona con más ganadas con 222 O sea es algo demasiado cool Tómala Persona no se cae Y bueno la E es para empujar a las personas O sea miren esto, tómala Sino que a veces se buguea y se cae después de segundos Después de minutos A veces Tómala O a veces solo se empujan un poquito Y ya Esa persona me quiere empujar Pero yo no me voy a dejar Y bueno más o menos Este juego es demasiado Pero demasiado parecido a Fall Good O sea hay unos niveles Demasiados parecidos La verdad es que me gusta mucho este juego Y yo quedé de cuarto lugar Y la persona con ganado fue Gamers Extra Gamers Gamers Extra Miren ahí Entonces él ya tiene wins 11 Antes tenía 10 Ahora tiene 11 Y esos puntos No se les van a hacer parecer Y como ya terminaron las 3 partidas Pues como les dije Todos quedaron en 0 puntos Las coins Pues nadie ha tenido coins Hasta el momento Eso creo que se los compra con Robux Y pues bueno chicos Vamos a empezar la ronda 1 Número 1 Y les recomiendo algo chicos Y es que la primera ronda Ganen O sea queden de primeros Eso en que les va a ayudar Pues en que creo que la primera ronda Te da muchos más puntos Así que por eso Y bueno no se preocupen Que si siempre van a quedar de últimos A veces van a quedar de primeros En este caso yo una vez Quedé de primera O dos más o menos No sé Pero bueno El caso es que quede de primera Y oiga Esa persona me va a ganar Muy bien No puede ser Me caí Me caí Me caí Ok Este nivel es un poquito difícil Porque las plataformas Pues se desaparecen Es algo muy grave A ver aquí Por aquí no ha habido nadie Aquí sería algo muy bueno Para irse No puede ser Ok Están desapareciendo las cosas No puede ser Corre vale Corre 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 Muy bien Vamos bien hasta el momento chicos Vamos bien Este camino es súper largo Este nivel es súper largo O sea Estar salte y salte Es algo difícil Pero bueno Ok Esa chica me está ganando chicos Esa chica me está ganando Salta vale Salta 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 No puede ser No puede ser No puede ser Esa era la última parte Para ganar Dios mío Ok Al menos tengo que ganar puntos Al menos Al menos Al menos Porque si no Estoy Frita A ver Quedan 59 segundos No puede ser chicos Me voy a morir 55 No A ver No sé si voy a llegar Espero que sí Espero las personas De seguro Las personas ya han llegado Es que este nivel es fácil A menos de que estés de último Eso es algo muy grave En este nivel Salta Salta Y salta Muy bien Las personas ya han ganado chicos Las personas ya han ganado Aquí hay personas todavía Porque hay plataformas que se caen Y las plataformas se caen Solo cuando tú las pisas Miren aquí ganas tú Aquí ganas Me voy mejor Y bueno gané 29 puntos Estoy súper baja Soy la más baja La persona con más puntos Es 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 75 81 Es esta persona chicos Cherry County Si es esa persona Yo apenas estoy con La Rosalía Ella se llama La Rosalía Es en serio Bueno apenas tengo 29 puntos O sea es algo muy Muy malo Ay ¿Por qué me empujan? Bueno chicos La siguiente partida Es esta Este nivel es demasiado Difícil Es como un hobby Así que las personas Que son Proyecto Bueno Pues Podrían ganar aquí Porque siempre me toca De última Son muy pocas veces Que me toca de De segunda O de primera ¿Saben? Pero bueno El caso es que Esta plataforma Se desaparece Al igual que Muchas de Que están por aquí Y corre Corre Vale Corre 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 Ok Ok Corre No puede ser Me caí Me caí Me caí Me caí Ay las personas Me van a hacer caer Dios mío Corre 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 Muy bien Salta No Me caí Esas plataformas Están cayendo Chicos Hay como tres caminos Que puedes coger Pero el que estoy cogiendo Es el más El más corto Chicos Entonces por eso es que Por eso es que les digo Que no No puede ser No puede ser Aparece Aparece No Ay Chicos Voy a morir No puede ser A ver Permiso Personita Muy bien Ay Corre 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 Muy bien No 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 puede ser Chicos Me voy a morir A ver A ver Es que Es que Es que Es que Es un poco difícil Siempre Salta Salta En la parte de aquí Les recomiendo Saltar aquí Y saltar acá Porque esas bolitas Te matan Y no te llevarán al principio Sino que te llevan Al lobby Y pues Ahí ya no puedes hacer nada Y aquí te recomiendo ir aquí Por los laditos Eso te ayudará A que estos cositos No te empujen Y estar felizmente feliz Ok Aquí todos los toques Esquivar al balón Les recomiendo venirse por aquí Porque el balón Nunca se va a venir por aquí Uy Esos chicos son súper pros Yo no sé cómo es que pueden Mírenlo Mírenlo Y ahora sí Y yo me voy Yujú Chicos Listo Pero 104 150 121 Esa persona va a ganar Chicos Esa persona va a ganar Chicos Quedé de tercer lugar Y pues Eso no importa Tienes que quedar de primero Porque si no Pues Quedar de tercer lugar No te da ni experiencia Tienes que estar ganando Y yo no tengo ninguna ganada Lo que quiero hacer Chicos Lo que siempre he soñado Es tener una tabla de estas Y pues La persona que con más puntos tiene El día de ayer Era 32 Ahora es 35 Así que Necesito estar con 35 Y pues bueno chicos Les voy a dejar Esta última ronda En cámara rápida Para ver si gano o no Esta es ronda número 1 Así que bueno Comencemos Tienes que estar con содержitza Así que si no te hagan Tienes que estar con содержitza Pero si no te hagan Y que te hagan Y que eso sea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.